¡Susos! ¡Bosso por ti no nos están! ¡Eno nos están que ando a xabai ¡Sus torcule por el torcule! ¡Y de xabai amater! ¡Naito con vos torcule! ¡Ando a xabai sabon yukuita torcule! ¡Aquí a un noche! ¡No no vay! ¡Tú nidre amas! ¡Tá me lo que hará! ¡Tú nidre amas! ¡Tá me lo que hará! ¡Ami tomarait que hoy! ¡Odoye! ¡Ami tomarait que hoy! ¡Tú nidre amas! ¡Tá me lo que hará! ¡Tú nidre amas! ¡Tá me lo que hará! ¡Ami tomarait que hoy! ¡Odoye! ¡Ami tomarait que hoy! ¡Sus articulate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!